Buenas de nuevo, he estado en otro nuevo diario de Pepe y José Luis y tú y yo, eh Que son dos grandes criadores y os lo digo de verdad, dos buenas entes a no poder más, eh Señales los padritos que tiene, y los de la gama de cría, los brunos, señales los brunos Los pichones, este para acá, no, este hombre, no te da vergüenza Mira, mira que calidad, los brunos mosaicos Esta gama es de mi niño Sí, enséñaselo tú, hombre Que te lo enseñes Venga, señales los pichones, a la que la gente quiera ver los pichones Tenemos algunos pichones Ahí No, mira, está encargado Ya mismo lo voy a echar El día mismo para la voladera Para la voladera, ¿cuántos días tiene? Esto un mececillo para ahí tendrá Esos ya mismo van a, pero está, mírelo, eh Pichones, cargados, pichones con huevos Pichones con huevos, y aquí está todo, eh Te va muy, muy bien Muy bien Mira esta paredita, por ahí está haciendo el nido Esta también tiene tres Esta tiene tres Y esta que la habéis metido, huevo de ala blanca o de mosaico Este es el mosaico No, este es el mosaico Mosaico Señales cómo tienes tú el labiario de mosaico Señáselo Los pichones que Señales ese Venga, Pepe A ver Mira, dale, dale un toque Cargadito Súper sano Esto no veas, eh Yo lo digo, lo vuelvo a decir Lo que me da cuenta aquí la instalación Esto está en bajo, eh Y le va mucho mejor porque la temperatura aquí estable Está mucho mejor Este año te va mucho mejor, ¿no? Sí, este año la verdad que sí Que no me puedo quejar Pepe, este año que lo conozco Deja del año Mira, mira que es un mosaico Señale los mosaicos que tiene por ahí Los pichoncitos Mira Más pichones por ahí Más pichones por ahí Mira, aquí tengo Dale, dale Están harto de comer Están harto de comer No sé quién es ni menea Míralo a la blanca Que tiene por ahí Mira por aquí Cargadito Cargadito de pichones Mira Increíble, eh Pero bonito, bonito, bonito Mira Los cardenaditos Todavía no te han puesto huevos, ¿no? Todavía no, los cardenaditos no Todavía no tengo nada Todavía está ahí tardando Mira que voladera Tiene aquí Todo en condiciones La limpieza y la alimentación, eh Que esto es ahí donde está el truco Mira por aquí Que está todo cargado de pichones Esto tiene pichones seguros también No, está haciendo el nido Está haciendo el nido Esta tiene pichones Esta tiene pichones Esta, mira cómo está Esta tiene pichones Esta Tiene huevo, ¿no? Tiene huevo Huevo Y mira, mira que bombado de pichones Y todo así Y todo así, eh Y todo así Espero que os guste Venga, despedido Venga, hasta luego Hasta luego Adiós Muy buena de nuevo Ahora nos encontramos en el aviario De mi amigo Serrano, eh Que va este año Espectacular Aquí lo tenéis Saludos, hombre Saludos Mira por aquí Cómo está Que está cargadito de pájaros Por todos sitios Y me alegro por él Porque es un gran tío Un gran criador Y un gran amigo Enseñales los pajaritos Que tiene los niales Mirad Este tiene los tres críos Mirad aquí Cómo está Cargado Saca la pajarita Mirad cómo tienen los pichones Cargaditos de comida Cargaditos de comida Y así lo tiene todo Mirad Aquí tiene unos pocos Ahí tiene otros pocos Ahí tiene otros pocos Y ahí Mirad Esto cargado de pichones Sin más ganos No puede ir más Es lo que he dicho Yo el sitio Lo que me he dado Cuenta Que influye mucho Porque no es lo mismo Hasta el intempere Que está aquí En un bajo Que está muy calentito Y está muy Estos muy en condiciones Muy limpito Pero tiene todo Y mirad Mirad cuánto Cuánto Agata Mosaico tiene por aquí Ahí está Mirad todas las críos Que tiene Aquí Ahí Y está todo cargado Enseñadir todo lo que lleva Ahí ya empezando Pimenta Terranos Mirad 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 todo lo que tiene Por aquí ya Increíble Y allí cae Algunos más Allí más para allá Increíble Y allí tiene otros pocos más Mirad Y todo lo que tiene Que tiene que salir Por aquí todavía Que está increíble Mirad Se paren blanco recesivo Pues bueno señores Espero que os guste este aviario ¿Vale? Un gran saludo Y hasta luego Hola de nuevo Este otro gran amigo Mi gran amigo también Juan Barroso Que cría por ahí Su ágata rojo Que nos los tiene preciosos ¿Es todo nuevo de este año? ¿Es todo nuevo? Los nuevos Preciosos No te voy a decir yo que no Ahí tiene Esto que son Dos a pocos A los ágatas Y tiene de todo Los ágatas Abre por ahí Juan Mira los nuevos Roo a la blanca Y estos son los nuevos A la blanca Están preciosos No voy a decir yo que no Mira que cosa tan bonita Esta es la primera La primera tanda La primera Y súper bonito Súper bonito Lo veis Pero es como todo Pero son preciosos Enseñales a diario Son los menos Juan Vamos a cerrarle ahí Que ya lo dije siempre En el vídeo La oscuridad Que influye mucho en el rojo Como siempre os digo Vamos a mirar por aquí Enseñales los niales Anda con los pichones Pues mira Aquí está ya la segunda Este parillo era mío Oye No sé No 5 a 18 Ese es mío Ese es tuyo A ver Aquí está la otra Precioso Son buenos paros A ver Mira ahí Cargado Y blanco Mira los cañones Muy buenos Muy buenos Bichos que hay Por aquí Increíble Pero cierto Y esto Que está cargado Y lo Mira Están ya enormes Pero es que es normal Precioso Este aviario No os lo digo Que es chapón Mire Ahí tiene Los pichones Cargaditos Juan Cargado Este año Vas a triunfar En los concursos Y lo sabes Como siempre digo Lo importante No concursar Es concursar Con amigos Y con deportividad ¿Vale? Bueno Juan Un saludo Para todos Para todos los amigos De los canarios Venga Hasta luego Hasta luego Ahora Espérate Yo como aquí Que estoy Venga Pues aquí estamos Aquí estamos Los amigos De a decir Otra vez Lleando los paritos Los de campano Los de campano Porque aquí Lo bueno que hay Es que hay mucha calidad De paro Pero muy buena gente Como siempre digo Mira los paritos Por ahí Los niales Como están De a la blanca Esto es impresionante Os lo digo de verdad Impresionante Como está todo Todo cargado de pichones Por todos lados Campano Enseñale la boludera Mira como está todo Mira Ahí veo la calidad Pero blanco Y bueno eh Este año Como siempre he dicho En los vídeos Competí con deportividad Y después Con amigos Mejor que mejor Porque al final Como digo yo Toquen en casa Y así como se sube ¿Cómo se sube? Así como se sube La canaricultura Y el nivel De uno Y todo a uno Como hacen los italianos Dice que Aprendeo Mira están comiendo A vos de eso de comer Mira Esto ya mismo Los pimentas ¿No? Esto ahí Ya están comiendo Para que todavía no se le notan Están todas las voladeras Súper limpias Están todo como todo Están todos muy en condiciones Como siempre digo Un voladero más pequeño Pero es que Hacía provecho mucho más el espacio Están los paritos ahí Están todos cargados Señales y los huevos Y los pichones Vaya Aquí se ve todo Es que no No me falta más Por ahí Por aquí Señales Están ahí Por favor Qué impresionante Uno de los niveles Que me gusta más Está en regular Sí, hombre Está en regular Dice Señales No veas machos Pero bueno Bueno Se veis Los nevados Y los intensos Del tiro Que en otro vídeo Que en otro vídeo Si queréis Os muestro Cuáles son nevados Intensos Mirad Qué calidad de pájaros Increíble Increíble Aquí Si no pasa nada Mirad Aquí da igual Aquí es donde mire Donde mire Mirad Lo veis Le están dando de comer Ahí le están dando de comer Mirad qué calidad Impresionante Pues bueno Campano Ya mismo nos vemos Nosotros Por aquí Mirad Es que esto Aquí tiene los topazes Amarillos Y no para Y esto ha cargado De topazes También Mirad Las crías Qué bonitas En fin Canario Campano Vámonos Despídate Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!